No le dispares, no, no, no. Un tiro a la pierna, te la manca. Bueno, atenti, abro izquierda para revisar. Vení por acá atrás. Abrí derecha, voy revisando izquierda. Muchos vehículos, nomás no veo a nadie. No veo nada acá en el fondo, ¿no? Acá tenemos una puerta abierta adelante. Uy, tenemos bocha de misiones en esto. Voy con vos. ¿Bochas de objetivos? Sí. ¿Listos para entrar acá? ¿Para girar con el escudo? Eh, estoy yo andando. Dale. Dale nomás. A la puerta. Los sueños Postal Service. ¿Por qué no se dan los nombres reales de las ciudades? Hay uno que hago. Sí, sí, sí. Apunto hacia adelante, lo arrastras. Dale. ¿Saltó algo? ¿Por qué tiene la cara tapada? Necesito relaxar. Buen punto. Sospechoso reportado. ¿Qué opones de cada trompada, viste? Todo sospechoso, cada diez más. Permiso. Sí, dale. Voy. Hay una mina a la derecha. Dale, girá, girá. Giro a la izquierda. Voy a la derecha. Al piso. Vamos. Dale, el arresto. Un civil. Listo. Puntos hacia atrás. ¿Tenés para revisar? Bueno, lo hice yo. Mira, son de metal las puertas, pero podemos revisar. Nada, che. Podemos ingresar. Vamos. Estoy pegado. Vamos a la primera puerta. Dale. Que no sé por qué tendrá sangre, que no es nada sospechoso. No, no. Seguramente no hay nada ahí atrás. Y no. Para. Dejame. Preparate, ¿eh? Sí. Vamos. Escalera a la derecha. A la izquierda, digo. A la izquierda, boludo. Y para de fondo. Buscando objetivo. Cayó uno. ¡Vamos! Aquí hay otro. ¡Vamos! 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 Sigo despejando. Esperame ahí. Esperame, espera, espera, espera. ¿Arresto a estos? Ahí hay otros. ¿Dónde? Donde estoy apuntando. Pero termina, termina esos. Termina esos, termina esos. Esto es talk. Rápido, roger a la izquierda, taga a ellos y continúe moviendo. ¡Arresto a los enemigos! ¡Arresto a los enemigos! ¡Hazos! ¡Arresto a los enemigos! ¿Ya reportaste a esos? No me pide reportar. ¿En serio? ¿No te dice algo de que hayamos matado a un civil o algo? Porque a este no le encontré el arma. No, a este tampoco tiene arma. Ah, a este. Contacto al fondo. Sí, 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 pero no, vamos por la derecha. Dale. Te sigo, dame un toque. ¡Uf! ¡Hazado! 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 ¿Está atrás mío? Ahí te sigo, ahí te sigo. ¿Dónde va a la derecha? Sigo. Voy por la derecha, Fer. Dale. Reviso acá arriba. ¡Qué complejo que está esto! Sí. Cuando vayas para allá, está el otro chabón que estaba. Sí, estoy revisando de este lado. Cualquier recobico nos pueden recargar a tiro. Acá hay un civil. ¡Pierda! Me caga a tiro. ¡Puta! ¡Dale, la fob! ¡Cayó! ¡Pues mierda, llegaste a este lado! Aparecí por acá. El resto del sospechoso. Pensé que ibas a arrestar al chabón del... ¡No, no, no! Te dije, me abro por el otro lado para que vayamos cubriendo a la par. Para que no nos disparen del paralelo. Bueno. Vos viniste por este lado, así que sigamos avanzando por allá a fondo. Ahora, ¿puedes bajar? Puedes bajar, por favor. ¡Esto es una maldita noche! ¡Hola! Listo, por acá no se puede avanzar. ¡Ah! Él es el... la persona de interés. Tenemos que volver. Roger, el equipo de interés. ¡No se puede ir por acá, para allá, no! No, no. No, no. Perdón, no sé si te llegué a disparar cuando había... Sí, sí. Me pegaste un par de tiros. ¡Contacto afuera! Necesito apoyo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Déjalo! 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 El del fondo... El del fondo no está muerto. No. Fue un tiro en el pecho y fue como que se fue tirando en... una cama lenta al piso. Aparte mueve las piernas. ¡Suspecto aquí! Necesito medicos ASAP. Esto es Talk. Copy. Los tráileres abiertan. Bueno. ¿Qué pasó? Que no se movió más. Que buen actor que no respira. Voy a arrestar esto. Calma. Yo pensé que se iba a levantar en serio. La madre. Copy, Entry Team. Notificando tráileres. Tiene un error este arma. Y es cuando hago ciertas cosas, no sé cuál. Me saca el laser. Que raro, bueno. Sí, recién cuando... Tienen varios buglas nuevas armas. ¿Cómo? Tienen varios buglas nuevas armas. Tienen varios buglas nuevas armas. Copy, Entry Team. Notificando tráileres. Aquí hay un civil que tiene las texturas medio raras. Espejo acá adentro. No hay nada. Stay where you are. Stay where you are. D***. Al menos tendré mi propia boda. Civilidad es segura y listo para transporte. Vamos para arriba. Andrés, Entry Team. Roger, trailer para operar. Andrés, выход allá de vos. Andrés, выход allá de vos. Hijo de puta. ¿Está ahí yo todavía? Gracias. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Le bajó un canalador del fall en el pecho. Debería dar afuera esta. Voy con el escudo. Dale. ¿Entendemos? Hablo de la derecha. Sí, esto ya es afuera el negrito. Sí, pero hay varios lugares de afuera que no hemos despejado. Nos queda. Sigue conmigo, sigue conmigo. Arrestar sospechoso. Ah, la parte de oficinas principal. Nosotros la pasamos de largo. Tendremos que ir para allá y entrar. Hay un sospechoso que supuestamente tenemos que arrestar. Así que sí. ¡Contacto! ¿Dónde? ¡No lo mates! Pague, tío, una gana. ¡Ahí va! ¡Granada! Dale. ¡Barré! ¡Dale, tía! ¡Ya tiré! Se rindió. ¿Y? Se rindió. ¡Está rebeles! ¡Estoy apuntando en el pecho! ¡Ese! ¡Dande de mierda! ¡Dispare atrás! ¡Le metió un tiro en el pecho! ¿Se rindió? Sí, sí, está vivo. Está vivo, está vivo. Está vivo, tío. No sé qué hizo con el arma este. Ahora tiró acá. ¿Lo marcaste ya ese? Sí. ¿Lo restaste aquel? Sí. No hay ninguno de estos dos, eh. Ok. Nos queda civiles. Y algunos de los... Vení, vamos a entrar por el principal. No tengo más granadas, así que... Voy nomás con escudo y... Volta el arma. Volta el arma. No le dispares. No, no, no. Un tiro en la pierna te la manca, eh. Ahí está, muy bien. Párate el culo, párate el culo. Debe ser este porque no intento disparar. Que tenía un arma. Ahí está, sí, la de razón. ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¿No? Todavía nos queda alguien. Bueno. ¿Ficaste en el... ¿Abregaron tu arma o no? ¿Vení? ¿Para que no agarraste el arma? No la encontraba, yo no la pude ir a ver. Sí, sí, la encontré. Nos queda un sospechoso especial y civiles. Abrele la puerta y tiro granada. No voy a ganada. Vale. No. Por la izquierda escuché. Sí. Acá hay una mina. Cúbrime. Sí. Relax. ¡Ah! Al menos tengo mi propia voz. ¡Ah, es esta! ¿Es un sospechoso? Esta es la mina. Nos falta rescatar los civiles, así que vamos tranqui. ¿Vamos? Tranqui, rompí la puerta una patada. Había un civil atrás. Ah, ¿lo sumo? Le hubiera quebrado el tabique, ¿viste? Pero... ¿Viste? Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin descargar. Su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.